Música Falta de interés y apatía persisten entre la población moreliana respecto al cuidado del medio ambiente, señalaron jóvenes participantes de la octava vuelta ciclista por los bosques. Pues hace muchísima, muchísima falta la incorporación de la sociedad a estas acciones, creo que si nos damos un recorrido a las salidas de Morelia y hace mucha falta la limpieza, el tener uno cuidado con no tirar la basura a las calles, pues hace falta mucha conciencia. Asistentes a la reforestación del Parque Ecológico Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución destacaron que la sociedad aún no asume su vínculo entre el cuidado de la naturaleza y su propio bienestar. En ocasiones es muy baja porque sentimos como que realmente no nos toca hacer nuestra parte, pero pues todos tenemos que hacer algo ya sea para la basura, plantar árboles, recoger basura de la calle, ponerla en el lugar que le corresponde. Para estos jóvenes, las actividades que reúnen a la población y a las autoridades para rescatar el medio ambiente son vitales. Pues principalmente como estas acciones, el invitar a la sociedad con estos buenos motivos, venir a plantar un árbol, hacer limpieza general, empezar desde nuestras calles. Agregaron que la difusión intensa de estos programas mediante los diversos medios de comunicación es determinante para que las personas puedan participar. Yo creo que los medios de comunicación son una fuente muy importante, entonces estos influyen sobre la opinión de las personas. Sin embargo, aún es necesario que las personas sean conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, ya que pese a campañas y proyectos de la participación, aún no es suficiente. Pues ahorita vemos que muchas personas participan, sin embargo, en la madero estuvimos invitando a muchas personas y como que no les llegó a interesar. La concientización de la sociedad desde las instituciones y las familias puede hacer la diferencia con el compromiso para el entorno natural. Pues más cosas como esta, no solo brigadas para recoger basura, plantar árboles, sino para concientizarlos. De forma progresiva, opinaron los jóvenes asistentes a la octava vuelta ciclista por los bosques. Los habitantes de la capital michoacana han tomado conciencia de la relación que existe entre el medio ambiente y las personas, así como la interdependencia que esto conlleva. Con información de Fátima Paz, Informa Cosar TV.